¿Qué es el proceso de transferencia de competencias? El proceso de transferencia de competencias inicia con la elaboración de informes habilitantes. Estos informes habilitantes del Consejo Nacional de Competencias solicita un informe del estado de situación al ente rector de la competencia, un informe de capacidad operativa al gremio al cual agrupa esa competencia, por ejemplo puede ser AME, que agrupa los municipios con GOPE provincias, con AGOPAR y juntas parroquiales rurales, y con un último informe de recursos financieros por parte del Ministerio de Finanzas. Luego de ello el Consejo Nacional de Competencias conforma la Comisión de Costeo, es una comisión que está integrada en partes iguales, tres representantes del gobierno central y tres representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Luego de ello ese informe de costeo tiende a decir los recursos financieros, los cuales van a ser sujetos de transferencia para la competencia, y termina en una resolución por parte del Consejo Nacional de Competencias en la cual va a establecer facultad y atribuciones tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados y los recursos los cuales se van a transferir. El Consejo de Competencias tiene que coordinar el plan de fortalecimiento institucional para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan ejercer de manera efectiva la competencia transferida. El Consejo Nacional de Competencias 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 El Consejo Nacional de Competencias